Rompen fronteras, no somos un puto problema Ya no hay cadenas que nos detengan La libertad es nuestro lema Hagamos que la libertad sea nuestro lema, sí señor ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!